Este es el equipo del Azuler Solo le hace falta un empujón Vamos que la hinchada está caliente Vamos que este equipo es el campeón Y ya lo ve, es el equipo que formé Y ya lo ve, es el equipo que formé El equipo del Azuler Necesita un empujón Vamos que la hinchada está caliente Vamos que este equipo es el campeón Es mi equipo una sorpresa Es mi equipo como un láser Lo dirijo yo solita No hace falta ningún cáncer Y ya lo ve, y ya lo ve Es el equipo que formé Y ya lo ve, y ya lo ve Es el equipo que formé Tiene rol y una ventaja Que el polaco no la tiene Que es un conde cuando juega Y un conejo cuando duerme Y si hablamos del gallego Se le para el corazón Cuando el mago está muy cerca Lo transforma el cabezón El equipo del azul El equipo del Azuler Necesita un empujón Vamos que la hinchada está caliente Vamos que este equipo es el campeón Nacho no tiene memoria Y es el loco del equipo Uno se olvida Uno se olvida de todo Y otro tiene mucho pico Si sacamos conclusiones Con el pájaro volé Pero me llevó a la gloria El que tiene puesto un 10 Y ya lo ve, y ya lo ve Es el equipo que formé Y ya lo ve, y ya lo ve Es el equipo que formé Es el equipo que formé El equipo del Azuler Necesita un empujón Vamos que la hinchada está caliente Vamos que este equipo es el campeón Y ya lo ve, y ya lo ve Es el equipo que formé Y ya lo ve, y ya lo ve Es el equipo que formé Y ya lo ve Y ya lo ve Es el equipo que formé Y ya lo ve Y ya lo ve Es el equipo que formé Y ya lo ve Y ya lo ve Es el equipo que formé Y ya lo ve